hola bendiciones como están espero que se encuentren bien este día vamos a hacer una manualidad utilizando este jarroncito y esta cosa para pegar y gemas vamos a pegarlas una por una una por una esto está bien caliente con lo que estoy pegando y lo vamos a pegar una por una así que acompáñenme vamos a ponerlas en todo el alrededor del del jarrón verdad esto es para hacer diferente el jarroncito para darle otro estilo ya que ya me aburrió verlo así por muchos años verdad y miren así va quedando y pues vamos a poner también en medio para darle otro aspecto verdad vamos a hacer un tipo florero así que sólo vamos a hacer unos pequeños cambios miren y así así va quedando a él el florero miren no sé si lo pueda y lo que sobró le vamos a poner ahí las gemas y vamos a poner estas flores que las compré en la walmart me costaron tres dólares y miren qué bonito a poco no quedó muy bonito miren y pues esto ha sido todo miren a ver si les encantó así que gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo bye si les gustó comenten abajo y del real en un me gusta bye y